Tras el rotundo éxito que ha tenido Shakira con el lanzamiento de su tema acróstico, Gerard Piqué volvió a llamar la atención de todos al presumir su amor por pederachía en sus redes sociales, lo cual deja en claro que su amor se encuentra viento en popa. Y lo más mediático del asunto es que Carlos Vives le dio like a esta foto, por lo que muchos lo tildaron de traicionero. La gente de los caras no la soporto. Aunque todo parece indicar que la parejita planea dar un salto más en su relación, pues recientemente han corrido rumores del compromiso por la prensa española. Así como lo escuchan. Según testigos, Piqué y Clarachía llegaron a la tienda de Rabat en el Paseo de Gracia y se dirigieron a ver unos relojes. Sin embargo, 10 minutos después, una de las trabajadoras del lugar interrumpió el momento para preguntarle a la pareja por un anillo que previamente habían comprado, a lo que el ex de Shakira comentó. Ya lo están arreglando. Dando a entender que lo estaban ajustando al tamaño del dedo de Clara. La pareja ha hecho dos adquisiciones que anuncian una mala noticia para Shakira. Ella que nunca pudo pasar por el altar. Piqué y Clara podrían haberse comprometido en matrimonio, señaló el diario El Nacional. Y es que si nos hacemos solo el supuesto, un anillo de compromiso no lo escoge la prometida. Y posiblemente sea por eso que al no ser de la medida de Clara lo están arreglando. Recordemos que aunque Shakira y Piqué formaron una familia con dos hijos, los famosos nunca se casaron. Por lo que ahora sorprende que el ex futbolista pueda pisar el altar con una joven que conoce hace tan solo un año. Eso sí, no es que Shakira no haya querido casarse. La cantante sí estaba temerosa por dar ese paso. Pero en una entrevista dejó claro que por Piqué estaba dispuesta a hacer todo hasta casarse. Me da un poco de miedo eso del vestido, ¿no? Tú has dicho por este hombre haría lo que fuera. Ah, sí. Hasta casarse. Ah, sí. Sí. Sí, sí, sí. Lo que sea. Pero ya ven cómo es el destino. Un día creemos estar con la persona correcta y al otro día resulta que solo era un ave de paz. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Cristiano Dal sufre vergonzoso incidente en pleno concierto. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.